¡Vamos! 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 Muy bien, muy bien. El brazo suelto, muy bien. Muy bien. No te apures ahora, ni ya el medio roido, para pegarle ahí. No te apures para nada. La picaste y se te vino para acá, mejor siempre picarla y que vaya para acá, porque vos cuando viene para acá, ahí el paso tuyo es para pegar. ¿Ves? En el golpe lo que están haciendo lo hacen así. Ustedes están haciendo el golpe, la pica me hacen así. Y yo quiero que la piquen y háganla así. La inclinación del cuerpo es fundamental. El equilibrio está acá. Si pegamos el equilibrio y la pelota pica acá, vamos todos descangallados. Parecemos Lucía. ¿Cabeza? Venía acá. ¿Sigue siendo el mismo, negro? Sí, es un poco más. Arrimate un poco más, así no se escucha más. Tiene 50 años más, pero te das cuenta que la calidad de un tipo que le ha dejado el frontón, todo el frontón. Señor de los municipios ahora, 15, 15, 16 años, un tipo que tiene que tener casi 80 pirulis. 76. 76, ¿qué te parece? Sí, 76. Sí, 76. Y acá está. Para buscarle al tambor es una mitad de... Pero cuidado. Si pegan así, no. Hacen así, no hacen así. Y apuntar, apunten nunca al tambor, solo una cuarta o otra. Ahí es medio tambor. Pero a pala, pelosa, que queda acá, es un fusilamiento para el contrario. ¿Está bien? Quiero que empiecen a explotar ellos. Vamos, vamos.